Hola niños, hoy vamos a hacer arte. Vamos a hacer una piña utilizando nuestros dedos. Para eso yo tengo pintura de color y papel blanco. Tengo, miren, roja, verde, roja, verde y amarilla. Si ustedes desean, pueden mezclar los colores o hacer de un solo color. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hacer un círculo con, miren, voy a usar mi dedo y hacer un círculo. Miren, la forma de la piña, ¿no es cierto? Miren, voy a poner rojo también y verde. Puedo mezclar, miren. Pueden usar un dedo o pueden usar los tres dedos. Miren, mi piña. Le falta algo a mi piña. ¿Qué le falta? Las ramitas que tiene la piña, miren. Muy fácil de hacerlo, miren. O pueden hacer el círculo con eso o trazar un círculo con lápiz. Miren, miren. Y mi piña está lista. Usando mis dedos. Miren. Mi piña está lista. Háganlo en casa con papi o mami. Y no se olviden de mandar fotos y videos. Ok. Bye, amigos. Háganlo en casa con papi o mami.